Soy Adriana, Adriana Adar, tengo 64 años, soy la tía de Tamir Adar y la nuera de Yafa Adar. Yafa, por suerte, volvió después de 49 días de estar capturada en manos del Hamas y Tamir todavía está allá. Y el 7 del 10, a eso de las 6 de la mañana, cuando entraron como 200 terroristas juntos al kibbutz, muy temprano se la llevaron a Yafa y de Tamir no sabemos nada hasta hoy. No sabemos si está en vida, hasta que no nos digan que no para nosotros está vivo. Sabemos que está herido, que está herido grave y rezamos, rezamos que aguante, que espere, que espere que lo traigamos. Empezamos a recibir los WhatsApp de que estamos escuchando tiros, no solamente bombardeos. Estamos en el refugio y escuchamos voces de árabes afuera. Está pasando algo que no entendemos y no conocemos. Entendimos las noticias y de a poquitito empezás a escuchar del desastre que está pasando en esa zona, de lo que estaba pasando con los chicos de la fiesta. Una hora después nos desconectamos de mi suegra, ella ya no contestó más. Pensamos, pedimos, rezamos que se había caído el teléfono, que no había internet, que no había esto, que no había lo otro, que eso era por lo que estaba pasando y que en un ratito todo iba a pasar. Y ya vamos a empezar a hablar de nuevo y pasaron las horas y cada vez había más noticias. A la noche, por primera vez, vimos la película del jamás, donde vimos a mi suegra en el cochecito ese que la estaban llevando a la franja de Gaza. 49 días después, en el primer acuerdo que hubo, mi suegra volvió, estuvo 49 días en manos del jamás. Y Tamir, mi sobrino, tiene 38 años, tiene dos hijos, vive en Iroz, es agricultor y de él no sabemos absolutamente nada. Durante las dos primeras semanas, Yafa estuvo sola, totalmente sola, en una habitación muy pequeña, donde había solamente una cama. En esas dos primeras semanas había un poco más de comida, la cuidaban 24 horas al día, no se bañó durante los 49 días, creo que una o dos veces. Estuvieron 24 horas al día, encerrados, 10 personas, en una habitación de 4x5, sin baño, la mayoría no tenía cama, no tenía colchón, dormían en el piso. No recibió medicamentos durante 49 días, medicamentos para el corazón, medicamento para la presión, los medicamentos que toma una mujer de 85 años. El kibbutz está a 400 metros Anibá, de la Franja de Gaza. La gente que vive en el kibbutz es la gente más dedicada a traer la paz que hay en el Estado de Israel. Y lo que yo quiero preguntarle a todo el que me está mirando en este momento, ¿qué es lo que ustedes harían si el que estaría allá, debajo de la tierra, 86 días, 88 días, fuera su hijo? ¿Qué es lo que dirían? ¿Están bombardeando demasiado? ¿Están hiriendo a gente? ¿Qué es lo que dirían? ¿Qué es lo que dirían?